Hola, muy buenas a todos, soy Nodician y hoy os voy a enseñar a cómo hacer un muñeco tipo Outlast. Y tipo Outlast me refiero a que podamos ver nuestro propio cuerpo. Bueno, como podéis ver en la pantalla de la izquierda, se ve un poco oscuro, ¿vale? Se ve nuestro muñeco moviéndose. ¿Lo veis? Es un niño. Y podemos ver nuestro cuerpo y la cabeza además se mueve, ¿vale? Es como si controlársemos un controlador en primera persona, pero sin tener que usar la cápsula esa tan ridícula que quedaba tan mal. Le he quitado la Fog Color y la Ambient Light, le he puesto en blanco, ¿vale? Para que veáis realmente el resultado. Es un niño que modelé en Make Human. Recordáis que el anterior tutorial era cómo modelar en Make Human. Recordáis, ¿verdad? Cómo modelar en Make Human y hacer un personaje que os prometí que lo podríamos llevar. Bueno, lo prometí desde la saga de Forest que podíamos hacer un muñeco así, ¿vale? Que se pueda mover la cabeza, ¿vale? ¿Veis que está moviendo la cabeza a donde mira? Y además podemos vernos a nosotros mismos. Y eso va a darle un toque de profesionalidad a nuestro juego. Tipo burlas, vamos. Bien, pues si queréis hacer esto, lo primero que vamos a hacer... El niño nos está mirando, qué miedo. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer, si necesitamos hacer un personaje así, lo primero es que os descarguéis los recursos que están en la descripción del vídeo. Lo primero de todo es que en la descripción tenéis este link de aquí, ¿vale? O sea, el link para descargaros estos recursos, ¿vale? Lo tenéis en un enlace de media file y demás. Bueno, señores... ¿Qué coño hago abriendo Camtasia? No, 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 no. Vale, vamos a abrir un nuevo proyecto y os voy a enseñar cómo vamos a hacer este personaje. Primero de todo vamos a ir a File, ¿vale? Porque vamos a crear un nuevo proyecto, muy, súper importante. Y vamos a darle a New Project. Y le vamos a dar un nombre. Tutorial Muñeco. Vale, ahora necesitamos cargar el Character Controller. Esto no hará falta. El Character Controller es muy importante y aquí lo vamos a utilizar para el personaje. El Glass Refraction... Bueno, a ver, si queréis hacer un juego, ya desde aquí, ya os recomiendo que lo marquéis todo, ¿vale? Bueno, yo lo marcaría todo, lo que son las físicas, las partículas y demás. Nos va a tardar un poquito más. El Standard Assets Mobile no lo voy a cargar porque no voy a hacer un juego para móviles, ¿vale? Terrain Assets, sobre todo muy importante. Threshold Shaders, Toon Shading, Three Creators, las aguas, también las voy a descargar. Vale, voy a descargar, bueno, todo menos el Standard Assets Mobile, ¿vale? Porque son los mismos Standard Assets que vienen por defecto, pero para móviles, ¿vale? Y como no va a ser un juego para móviles, no hará falta. Y bueno, le vamos a dar a crear. Esto va a tardar un ratito, ¿vale? No voy a guardar esta escena porque es la del Clowns in the Dark. Y de mientras os voy a decir que os descarguéis esto que está en la descripción del vídeo. Mientras se va creando un proyecto nuevo porque esto va a tardar un ratito, ¿vale? Simplemente abrimos el RAR, si tenéis RAR en vuestra casa, ¿vale? Simplemente lo cogéis con el clic izquierdo y lo arrastréis al escritorio, ¿vale? Y el RAR ya no lo necesitamos para nada. Nos quedaríamos con los recursos, ¿vale? Que nos vienen unos materiales para hacer que el personaje camine, ¿vale? Y además tenéis un script que es el sonido al caminar y correr. Nuestro personaje podrá sprintar, correr y saltar y hacer mil cosas, ¿vale? Bueno, vamos a esperar a que esto cargue. Yo voy a pausar el vídeo. Vosotros de mientras iros a tomar un café o lo que queráis porque esto va a tardar un ratito, ¿vale? Voy a pausar el vídeo y nos vemos ahora. Bueno, aquí tengo mi proyecto que ya se ha cargado, ¿vale? Lo que vamos a hacer primero de todo es borrar la main camera. No queremos ninguna main camera, ya que esta nos viene con un audio listener y unas cosas adicionales que nos van a tocar las pelotas, ¿vale? Lo primero de todo será ir a GameObject, Create Order, Terrain. Si usáis versiones muy viejas de Unity, veréis que ya nos vendrá aquí la pestaña de Terrain, ¿vale? Simplemente que la cambiaron. A este terreno le voy a dar una textura base. Vamos a ir a Textures aquí en el pincelito. Vamos a decirle Add Texture y le vamos a añadir una Grass Texture, como siempre añado en todos mis tutoriales. Buscando aquí Grass, nos saldrá ya la Grass Hill o la Grass Rock. Le voy a poner a Grass Rock para... No, no, que siempre que la pongo me salen mal los tutoriales y es un presagio. Vamos a decirle Añadir. Bien, ya hemos puesto la Green Texture. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es ir a Standard Assets, Character Controller. Tenemos el Third Person Controller, que es un controlador en tercera persona. O el First Person Controller, que en este caso va a ser un controlador en primera persona en el que vamos a poder ver nuestro propio cuerpo y demás. Pero tenemos que partir de la base del First Person Controller. Bien, lo vamos a arrastrar a la escena y lo vamos a subir un poco para que no caiga al vacío. Vale, tampoco exageradamente, pero sí que no esté tocando, porque como podéis ver, la cápsula Collider, que es el contorno verde, está tocando al terreno. Y si le damos al click, caerá al vacío. Así que aquí estaría más que bien. Muy bien, a raíz de este First Person Controller, vamos a hacer otra cosa. Bien, importante, vale, importante que hayáis seguido el tutorial de cómo crear un personaje con el Make Human, la última versión que han sacado, vale, o cualquiera que hayan sacado recientemente, vale. De todas maneras, soy muy generoso y en el Recursos Muñeco tenéis aquí al personaje Aldo, que es el personaje que utilizo en el Clowns in the Dark 2, que aún no lo he hecho público ni lo he anunciado. Y bueno, tenéis aquí el muñeco, vale, para que lo sepáis con sus materiales, sus texturas y todo. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es coger esta carpeta, la arrastramos a Unity y la metemos dentro de Assets. Vamos a esperar a que se importe todo. Bien, espero que no se haya tardado mucho, cuando ya se ha importado nos vamos a Assets. Tengo aquí los Recursos Muñeco, muy bien. Aquí tengo el modelo del personaje, que si lo arrastramos a la escena, veremos que es súper grande. Muy bien, antes de arrastrar el muñeco a la escena, que se nos verá muy grande, antes de arrastrar el muñeco a la escena vamos a tener que hacer una configuración a este muñeco. Antes de arrastrar la escena, muy importante. Y es clicar en el personaje y aquí nos sale Aldo Import Settings y por defecto nos viene Rig. En Rig lo vamos a ajustar en Humanoid, que bueno, ya nos viene en Humanoid. Create from this model, no vamos a tocar nada de aquí. Y le vamos a decir Configure. Nos dice si queremos guardar esta escena, porque ahora mismo se nos saldrá. Si vamos a guardarla, porque es la que necesitamos. Vamos a llamarlo Escena 1. Vale, ahora estamos en el modo Rigging. Estos son los huesos del personaje que nos creó el Make Human. Si queréis hacer un muñeco más original creado por vosotros, en pantalla os dejo el tutorial que hice sobre crear muñecos, ¿vale? Para hacerlo un poco más a vuestro gusto, la ropa y demás. ¿Vale? Por defecto ya nos viene todo en verde, no hay ningún problema. Si nos saliese algo en rojo, tendríamos algún problema. Pero este personaje lo bueno que tiene es que viene bastante bien configurado. Ya viene preparado para Unity. Así que vamos aquí, donde pone Dawn, viendo que todo está en verde, ¿vale? Nos reconoce la mayoría de los huesos. Le vamos a dar a Dawn. Una vez le hemos dado a Dawn, este muñeco ya ha creado un avatar. Es decir, este muñeco ya está preparado para las animaciones. ¿Vale? Ya está preparado para las animaciones. Ahora sí podemos arrastrarlo al terreno. Y tenemos que hacerlo más pequeñín, más pequeñín, más pequeñín, más pequeñín. No sé si así basta. Pero sí tiene que tener más o menos la misma altura que el capsule controller. Es el first person controller, ¿vale? Vamos a ver. Así sí ya vamos tirando millas. Vamos para aquí. Lo ponemos al lado del first person controller. Bueno, le faltan unos cuantos centímetros. Vale. Lo vamos a poner aquí. Que no toque al suelo, ¿vale? Que no toque al suelo. Que esté a punto de tocar al suelo, pero no. ¿Vale? Muy bien. Ya teniendo nuestro personaje, ¿cuál? Está rigueado. Tenemos aquí por defecto un animator. Si no lo tenéis, buscadlo aquí. O sea, poner animator. ¿Vale? Animator. Que no es lo mismo que animation. El animator es el mecanim. El mecanim. Por defecto ya tiene el avatar. Si no lo tuviese, le daríamos aquí y buscaríamos el Aldo Avatar, que es el que nos ha creado el rig. En controller le vamos a poner... Nos vamos a ir a los recursos. Y aquí tenemos el bot controller script. El controlador. Este de aquí, el controlador. Esto se lo vamos a añadir aquí al controller. ¿Vale? Una vez tenemos esto, ya tenemos las animaciones base. O sea, ya tenemos este muñeco preparado para ser animado. Pero no está preparado para ser un personaje, aún. Necesitamos un pack de animaciones que nos tenemos que descargar del Asset Store. ¿Vale? Yo me lo voy a tener que descargar también porque he formateado el ordenador. Y vamos a tirarnos un ratillo, ¿vale? Descargando. Así que nos vamos a Windows. Nos vamos al Asset Store. Vamos a esperar a que esto cargue porque el Asset Store trata un poquito en cargar. Tomaros otro café mientras carga la Asset Store. Porque también es otro ratillo. Al igual que el importaje. Y el tema de crear el... Coño. El proyecto. ¿Vale? Tendréis que registraros al Asset Store. Yo me registré con una cuenta de Gmail que me creé. ¿Vale? Solo para el Asset Store. Que es esta cuenta. Suscríbete por Dios. Y aquí buscaremos Raw Mocap Data. Os dejo aquí en pantalla para que veáis como se escribe Raw Mocap Data. Al igual que el Raw Mocap Data nos vienen muchos packs de animaciones. Pero mi favorito es este. El Raw Mocap Data. Fijaos que la mayoría de controladores y packs de animaciones son de pago. ¿Vale? Las animaciones Mocap están hechas con trajes especiales. Nosotros no somos desarrolladores indie. Por lo cual, crear animaciones tradicionales moviendo el ciclo de andar. El Walking Cycle. Como se dice en inglés. Tardaríamos mucho y no nos quedarían unas animaciones fluidas. Ni con esas transiciones suavizadas que tienen las animaciones Mocap. Las animaciones Mocap están hechas con trajes especiales. Como habéis visto en las películas. O en Beyond Two Souls. Si conocéis ese juego. Están hechas con animaciones tipo Raw Mocap. ¿Vale? Son animaciones tipo Mocap. Y bueno, siempre nos va a dar un toque más de profesionalidad. Y más para estos juegos indie. ¿Vale? Así que vamos a seleccionar este pack de animaciones. Como si queréis seleccionar cualquier tipo de pack de animaciones. Aquí en Animation. En B-Pedal. Tenéis un montón de packs de animaciones. Que son gratis además. Y bueno, también tenéis las de pago. Esto ya va a gusto de cada uno. Raw Mocap Data a mí me ofrece las animaciones que siempre utilizo y las que más me gustan. Voy a darle doble clic. Esto ocupa unos 121 megas. Así que depende del internet que tengáis va a tardar más o menos. Y nos viene todo tipo de animaciones. Tiene animaciones de salto, animaciones de parkour. Correr, andar, caminar, sprintar, saltar. Bla, 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 bla. Le voy a decir download. Nos va a decir please wait. Espérese un momento. Quedé un momento nada porque mi internet es bastante lento. Y bueno, habrá que esperar a que se descargue este pack de animaciones. Estas animaciones no las incluyo en la descripción del vídeo. En el pack de descarga no los incluyo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque bueno, son de la Asset Store y son gratis. Pero quiero deciros una cosa. Si en algún momento desaparecen estas animaciones. Es decir, que ya no existe el Raw Mocap Data porque lo han retirado del mercado. O sea lo que sea. Porque nunca te puedes fiar de la nube ni de internet. Porque todo puede irse algún día. Pues pedidmelas y os la pasaré. No me la pidáis por capricho. De decir, joder, no tengo ganas de crearme una cuenta del Asset Store. Que son dos minutos. Y oye, pásamelas tú mejor. ¿Vale? No, 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 no. Os la pasaré en caso de que dejen de existir. ¿Vale? Si dejan de existir os la paso. Pero mientras tengáis internet. Y podáis descargaros el Raw Mocap Data. Descargáoslo de aquí, por favor. Aunque igualmente, aunque dejen de existir estas animaciones. Tenéis muchos packs de animaciones aquí en Bipedal. ¿Vale? Yo utilizo este porque es el que más me gusta. Bueno, tomaos un tercer café, un colacao, un cigarro. Lo que vosotros queráis. ¿Vale? Y bueno, vamos a esperar a que esto se descargue. Yo voy a pausar el vídeo porque obviamente esto me va a tardar unos 15 minutos. O una media hora. Depende de vuestro internet. Así que os recomiendo que pauséis el vídeo. Os pongáis a ver otras cosas mientras esto se descarga. Y bueno, nos vemos. Estamos en los segundos finales. 99% Me está haciendo sufrir, ¿eh? Venga, va. Venga, que tú puedes, internet. Venga, que tú puedes, internet. Venga, venga. Sí. Descompressing Package. Bien, ahora nos saldrá una cosa como esta, ¿vale? Nos saldrá una cosa como esta llamada Import Package. ¿Vale? Y simplemente le damos a Import. Esto hará que nos importe todas las animaciones que viene el Raum Mocap Data. Vamos a darle a Import. Una vez que nos hemos descargado este Raum Mocap Data, nos saldrá siempre para escoger los assets. Es decir, cada vez que abramos un nuevo proyecto podemos decirle que nos cargue nuevos assets. Y entre ellos podremos elegir el Raum Mocap Data si queremos añadir animaciones a cualquier mierda, ¿vale? Pero siempre y cuando esté rigueado. Obviamente, como hemos hecho eso de antes, cuando hemos cogido el muñeco, el Aldo, y le hemos rigueado previamente, ¿vale? Para que lo reconozcan las animaciones del Raum Mocap Data. Son la leche. Bueno, ahora vamos a esperar a que esto se importe. Tomaos un cuarto café. Esta noche ya no dormís con tanto café. Vamos a esperar a que se importe todo. Voy a pausar el vídeo otra vez. Bien, una vez ya tenemos importado esto, cerramos. Laset Store. Lo siguiente a ponerle al personaje, en vez de llamarlo Aldo, podemos darle a clic derecho, decirle Rename. Y lo llamamos Player, con P mayúsculo Player, que es el estándar. Que nos va a ir bien con todos los tags de los enemigos y los juegos tipo Slenderman y esas mierdas. Player. Bueno, para que sea más que nada compatible con las scripts. ¿Vale? Siguiente componente. Rigid Body. Un Rigid Body a 60. Le buscamos aquí. Rigid Body. Ahí está. ¿Vale? Rigid Body. Rigid Body más 60. Un Rigid Body a 60 es cojonudo. ¿Vale? Vale, lo vamos a marcar como kinemático, ¿vale? Muchos tenían el error, es que atraviesa las montañas, atraviesa las paredes y demás. Pues bien, aquí lo vamos a configurar bien, para que no atraviese paredes, porque dijeron muchos en el tutorial de Mechanic. Digo, hostia, esto es una mierda, tío. ¿Qué es esto traspasado? Bueno, pues bueno, ahora lo corregimos con esto, ¿vale? Ahora veréis cómo lo vamos a corregir. Bien, lo siguiente va a ser un Capsule Collider. Cap. Capsule. Joder, como estoy hoy. Estoy espeso, me acabo de levantar. Y ya grabando ya estoy espeso. Bueno, el Capsule Collider, aquí lo vemos, pequeñito. Pues nada, vamos a subirlo un poquito, más o menos aquí al centro de pivote. El centro de pivote son las tres flechas estas, de las coordenadas. Y le vamos a dar una altura, aquí, o sea, aquí donde se ven las dos flechitas, aquí no, aquí fuera. O sea, estas dos flechitas, que si clicamos por aquí izquierdo podemos ajustarlo, ¿lo veis? Y bueno, simplemente le damos altura, ¿vale? Hasta aquí a la cabeza. Importante que no traspase el suelo. ¿Veis que está traspasando el suelo? Eso no lo permito, ¿vale? Porque va a hacer que se vaya vacío el muñeco. Así que a la altura de la cabeza, desde el centro del pivote, ¿vale? Importante. Y ajustarlo bastante bien. Que no toque el suelo, importante que no lo toque. Ni que lo raspe, ni nada de eso. Lo ajustamos lo más milimétricamente posible. No nos pasemos. Así estaría bien, ¿vale? Que no toque el suelo, ¿vale? Bien, el radio, pues bueno, vamos a darle un radio así. Que ocupe su cuerpo, ¿vale? No hace falta que le demos un radio de los brazos, porque los brazos van a estar animados y demás. Bien, ya está. Ya le hemos dado el radio, que es 13,63. Bueno, depende cómo hayáis ampliado, encogido y hecho lo que hayáis hecho con el muñeco, ¿vale? Lo primero de todo ha sido poner la bolita de la cápsula en medio, el punto de pivote, o sea, entre estas tres flechas de coordenadas, ¿vale? Y le hemos dado un poquito de radio. Pero está muy atrasado. Está muy atrasado. Así que lo que vamos a hacer es adelantarlo un poco mediante las coordenadas de profundidad. Lo vamos a mover un poquito para adelante, que quede más o menos centrado con la cabeza. Vale, ya lo tenemos. Ahora vamos a poner ya un script del material. Vamos a darle a abrir a ver qué pasa. Vale, esto es lo que ocurre, ¿vale? Que el personaje se desñocla. Porque aún no está bien hecho. Vamos a irnos al player y le vamos a añadir el bot control. ¿Vale? Que lo teníamos aquí en los recursos de este vídeo. Bien, le vamos a poner el bot control. Muy bien. Perdón. Y ahora para que se mueva el muñeco, para que podamos controlarlo con un personaje, le vamos a poner... Le vamos a poner el carácter controller. Cha, carácter controller. Ahí lo tenemos. Vale, el carácter controller es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que esta cápsula de aquí, o sea, el cápsuleco líder. Así que va a tener las mismas propiedades, tanto de radio como de hate. Así que en radius le ponemos el mismo radius, el mismo hate. Copy, paste en hate. Vale, 3,5. Y en la Y le vamos a poner los mismos atributos. En la Y, carácter controller, center, Y. Click derecho, paste. Vale, ya está a la misma altura. Le falta la profundidad que le hemos tocado en 0,53. Garra, espera, matinal. Y bueno, se lo pegamos con el control V. Vale, ya tenemos ajustado el carácter controller igual que el cápsuleco líder. Falta más cosas. Falta el mouse loop script. Ahora veréis por qué. Mouse loop. Le vamos a poner el mouse loop porque va a verse a sí mismo en su cuerpo, ¿vale? Y en axis le vamos a dejar puesta la X. ¿Vale? Importante, dejar puesta la X. Vamos a poner dos mouse loops. Uno aquí y otro en la cabeza. Y ahora lo veréis cómo lo vamos a hacer. Bien, ahora le vamos a poner un character motor. Character motor. Character motor. Que ya viene por defecto, ¿vale? Vale, esto lo que va a hacer es controlar el movimiento. O sea, la velocidad de movimiento. Hacia atrás, hacia movimiento de lado. Movimiento en ground. Movimiento en aceleración de aire. Bla, bla, bla. Nos va a controlar el salto. Si queremos que salte muy alto. Que salte poco, ¿vale? Nos va a controlar todo eso. Aún no está preparado el player. El player se desñocla en el suelo porque aún no tiene animaciones ni nada de eso. ¿Vale? Así que el siguiente script que le vamos a poner va a ser el FS Input Controller. FS. O FPS. F-P-S Input Controller. Placa. Le ponemos un FPS Input Controller. Perdónen, ha sido un fail. F-P-S Input Controller. Le vamos a poner un Audio Source. Audio Source. ¿Dónde estás? Audio Source. Audio Source. Muy bien. Esto va a ser para los sonidos. De los pasos de correr, caminar y todo eso. Tiene un fail con el Camtasia. Veis que estoy todo el rato con el Camtasia. Es que estoy viendo... Como lo hice porque es que no me acuerdo de memoria. ¿Vale? Lo que le vamos a poner ahora era un script de sonido al caminar y correr. No os asustéis por la duración del vídeo. Va a valer la pena. ¿Vale? No os asustéis por la duración del vídeo. Porque esto va a ser un tutorial bien explicado. Y... Bueno, está siendo bien explicado. O eso intento. O eso espero. O eso creo. ¿Vale? Y... Vale la pena hacerlo bien. ¿Vale? Vale. En Walk le vamos a poner el sonido de hombre caminando. En Run le vamos a poner el sonido del hombre corriendo. Esto lo podéis poner vosotros mismos. ¿Vale? Son sonidos en loop. Que bueno, la script ya lo reproduce automáticamente en loop cuando le damos a las teclas de correr y caminar y demás. Sabemos que el personaje está desñoclado cuando le demos al play. Sin embargo, cuando nos movemos, el personaje se mueve. ¿Lo veis? El personaje se mueve. ¿Veis que se mueve? El personaje ya funciona. Pero no nos falta mucho. No nos falta que el personaje camine, se pueda ver a sí mismo y demás. ¿Vale? Vamos a hacer otra cosa. Y esa cosita va a ser encontrar la cabecita del muñeco. ¿Vale? Antes de nada, vamos a crear un GameObject vacío. Kit Empty. A este objeto vacío lo vamos a llamar... Cabeza... Conjunto. Como vosotros queráis. ¿Vale? Porque dentro de aquí va a haber una cámara y la cabeza del muñeco suelta. Bien, depende del muñeco que tengamos, tendremos que buscar dónde está la cabeza. Normalmente en Python, bueno, depende del muñeco, hay que buscar en hips, hips es la raíz. Spine, bueno, esto sería la nomenclatura de los huesos. ¿Vale? En spine vamos a buscar chest, pecho, clavícula... Vale, esto serían los brazos... Nada, neck. Neck es cuello. ¿Veis que si clicamos en neck nos marca el cuello? Igual que si ponemos chest nos marcará el pecho, ¿vale? Dentro de neck tiene que estar la cabeza. Aquí, head. Y bueno, dentro de head están los ojos, el derecho, el izquierdo y esto de aquí. ¿Vale? Esto por si queremos animarlo y tal. ¿Vale? La head la vamos a mover fuera. Debajo de cabeza conjunto. Debajo de cabeza conjunto. Nos dirá que vamos a perder el prefab connection. Le decimos que sí. A tomar por cua. ¿Vale? Bien. Y dejando la cabeza en su sitio, porque si ahora nos movemos... La cabeza se va a quedar ahí, ¿vale? Pero va a seguir emparentada a los huesos, que eso es lo que mola. Vale. Ahora vamos a hacer un truquito. Y es coger la main camera del first person controller, que ya pensabais que lo habíamos creado para nada. Pues no, sí lo hemos creado para algo. Y es por la main camera. ¿Vale? Que podemos haber creado una main camera. Pero bueno, lo he hecho por una cosa en concreto. Ahora lo veréis. Bien. Cogemos la main camera. Y la ponemos en los ojos del muñeco. ¿Por qué? Porque vamos a... Bueno, si hacéis esto directamente así, no os va a funcionar ya que veríais lo que sería esto. ¿Vale? O sea, si lo ponemos tal cual. La main camera. La vemos así. O sea, vemos el interior muñeco. Y eso no mola, ¿vale? Así que vamos a ponerlo así más o menos a la altura de los ojos. Y en las opciones de la cámara. Aquí a la derecha. ¿Vale? ¿Ves donde pone field of view? Bueno, se la vamos a bajar. Fidelidad de la vista. Esto, bueno, va a hacer que se vea más ojo de pez o menos. ¿Vale? Así que se lo vamos a poner más o menos así, como vosotros queráis. ¿Vale? O sea, esto ya es como vosotros lo veis bonito. Tampoco nos pasemos mucho. ¿Vale? Pero más o menos así. Que ocupe toda la... Lo que sería toda la cara. ¿Vale? Bien. En near le vamos a poner 0,002. ¿Vale? ¿Veis qué pequeño se ha hecho? ¿Vale? Y ahora lo vamos a mover hacia adelante. Porque esto van a ser los ojos. Bueno, técnicamente van a ser los ojos. Lo vamos a poner justo aquí, en lo que sería el punte de la nariz. ¿Vale? Porque es una vista global. ¿Vale? Vale, muy bien. Ya tenemos la main camera. ¿Vale? Bueno, a la main camera he estado mirando en otro proyecto de pruebas. En la main camera hay que desactivarle el mouse look script. Así que nos vamos a la tuerca y le decimos remove component. El audio listener es importante. Ya que lo necesitaremos para reproducir todos los sonidos que vayan apareciendo por el terreno. A esto, bueno, le podemos poner, como enseñan anteriores tutoriales, por ejemplo, efectos de anti-aliasing y demás cosas. Anti-aliasing... Bueno, ya lo explico en los otros vídeos. ¿Vale? También le podemos poner camera motion blur. ¿Vale? Para que haga ese efecto de borrosidad cuando nos movemos y demás. Aquí le hemos desactivado el mouse look script. Más que nada, porque lo que va a controlar el mouse look va a ser el conjunto de la cabeza. ¿Vale? La main camera que era de la cápsula, la hemos arrastrado aquí, sigue emparentada en el first person controller. Así que la vamos a sacar. Y la vamos a poner justo... No la vamos a poner en la cabeza, o sea, la vamos a arrastrar fuera. ¿Vale? Perderemos la conexión con el prefab. A tomar por culo. El first person controller lo vamos a borrar. Y bien, tenemos la main camera por un lado. Y tenemos la cabeza por otro. ¿Vale? La cabeza... Bueno, más bien, serían los huesos emparentados de la cabeza. Y la main camera están separadas. Para que lo veáis de una manera, tenemos el terrain. Un game object vacío. Que hemos creado, que está ahí a la merced de Dios. Y un head. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es... El head tiene unas coordenadas. Como podéis ver, posición X tiene 25,1... Bla, bla, bla. Seleccionamos esto, ¿vale? Le damos a control, más C. Nos vamos a la cabeza conjunto. Y aquí le ponemos control, más V. Bueno, tiene la misma coordenada. En head, aquí donde pone la coordenada Y. Vamos a hacer control, C. En cabeza conjunto, control, V. Ya está en la altura. Aquí en head, lo mismo. Vamos a poner la coordenada Z, control, C. En cabeza conjunto. En Z, control, V. Vale, ya está posicionado. Vale, en rotation, le vamos a poner la misma rotación que la cabeza. Control, C. Cabeza conjunto. En rotation, X. Control, V. Donde está la Y pone 0. Donde está la Z pone 0. La escala no va a hacer falta porque es un objeto vacío y no tiene escala, ¿vale? Vale, ahora mismo este objeto vacío está justo en la misma coordenada que head. Si pulsamos los dos, vemos que el punto de pivote es el mismo. Head lo vamos a arrastrar dentro de cabeza conjunto. Y main camera también lo vamos a arrastrar dentro de cabeza conjunto. Y cabeza conjunto lo vamos a arrastrar dentro de player. ¿Vale? Si le damos al play, vamos a ver qué ocurre. Vale, parece que ahora mi muñeco está de pie y tiene una animación. Es como si se le hubiese asignado una animación. Aún no puedo moverme para arriba ni para abajo. Solo puedo moverme para los lados, en coordenada X. La coordenada X es esta, ¿vale? La horizontal, la que va de derecha a izquierda. Ahora falta que mi muñeco pueda mirar arriba y abajo. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. Quería deciros que si no tenéis el RAW Mocap Data, no se os verá la animación esta principal. ¿Vale? No se os verá. Ahora os enseño cómo ajustar eso en caso de que tengáis otras animaciones. Porque no os guste la del RAW Mocap Data y hayáis descargado otras, ¿vale? Os voy a explicar un poco ahora al final del vídeo, ¿vale? Es largo pero vale la pena. Os animo a quedaros, ¿vale? Si tenéis cojones de haberos quedado hasta aquí es que mostráis interés. Y me gustaría que me lo comentaseis en el vídeo. Que me digáis, no dicen, estoy siguiendo el tuto y estoy mostrando interés y bueno, eso lo valoro, ¿vale? Bueno, en la cabeza conjunto le vamos a añadir un Mouse Look. Otro Mouse Look. ¿Recordáis que os dije que pondríamos dos Mouses Looks? Así que a este, en Axis, le vamos a poner el Axi Y. El Y es el que hace esto, ¿vale? Vamos a darle al Play. Vamos a darle al Play. Vale, ahora vemos que podemos movernos. De derecha a izquierda y para arriba y para abajo. Fijaos en el cuello del muñeco. ¿Veis que mueve la cabeza? Pero no nos podemos ver el cuerpo. Bueno, sí, un poquito. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Maximise on Play. Y nos daremos cuenta que no podemos ver el cuerpo. ¿Cómo podemos hacer para que sí se vea el cuerpo? Pues nos vamos a la Main Camera y aquí donde pone Feel of View, se lo podemos poner más así. Más efecto GoPro, ¿vale? Para que tenga más rango de visión. Es decir, como si fuese un Oculus Rift, por ejemplo. ¿Veis que ahora sí puedo ver mi cuerpo? Y cuando voy andando, veo mi cuerpo, ¿lo veis? Está un poquito oscuro. ¿Veis que puedo ver mi cuerpo? Quizás me he pasado un poco, ¿vale? Con la Feel of View. Esto es ir ajustándolo. Pero la gracia es que puedo ver mi cuerpo y mirar al lado y demás. Bien, técnicamente, esto ya está ajustado. Me voy a render settings para poner la luz en blanco. También like. Y se ve un poco mejor, ¿vale? Le voy a poner un Skybox. Skybox. Un Shiny. ¿Vale? Bien, ya está. Habiéndonos bajado el Round Mocap Data y siguiendo todos los pasos que he seguido yo y con vuestro propio personaje, ya sea con el vuestro como con este, ya funcionaría, ¿vale? Con el Round Mocap Data descargado. Ya nos reconoce la posición de Aider y demás. ¿Veis que mi personaje mueve la cabeza? O sea, no está quieto, se mueve. Le da sensación de realismo, ¿vale? No traspaso mi propio cuerpo. Puedo mirar al lado, puedo mirar arriba, abajo. Puedo saltar. ¡Uy! Qué falso, se le ve el cuellaco ahí, ¿eh? Eso es porque no tenemos configurada la animación de salto. Bueno, por defecto ya está bastante bien. La Fill of View se la vamos a reducir un poquito porque nos hemos pasado. Vamos a ver qué tal ahora. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora se ve bien, ¿vale? Vale. Debería reproducirse los sonidos de caminar y correr. Vale, ahora quiero enseñaros ya por último a que no traspasen las cosas. A ver si me sale, voy a probarlo, ¿vale? Yo en el proyecto de Crowsing de Dark funcionaba correctamente. Así que vamos a crear un cubo. Vamos a crear un cubo, lo vamos a hacer grandote. Da igual como sea el cubo, mientras sea un cubo. Mientras tenga colisión ese cubo, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí enfrente. Vamos a ver si nuestro personaje puede atravesarlo o no. Así que voy a quitarle el Maximise on Play y voy a ver aquí la escena. Voy a ver qué ocurre aquí en la escena. Vale, voy a... Vale, no puedo traspasarlo, ¿lo veis? Y eso es por el character controller que le he puesto. El capsule Collider y el hecho de haberlo puesto en Kinematic. Si habéis seguido mis pasos, el personaje no atravesará nada, podrá subir montañas y podrá ir correctamente. Ahora vamos a personalizar lo que serían las animaciones. Aquí en controladores le damos doble clic y se nos abrirá esto, Animator, ¿vale? Y nos viene aquí un mechanic configurado muy chulo, ¿vale? Que tiene la posición de Idle, que si la clicamos, aquí nos viene la posición de Idle, que es la del Raw Mocap. Si os fijáis aquí en la jerarquía de aquí, ¿vale? Ya nos viene a buscar la Idle del Mocap Data, ¿vale? Pero si vosotros no tenéis la de Mocap Data o tenéis otra animación o habéis creado una animación clásica creada por vosotros, simplemente con que la busquéis y la arrastréis aquí ya sirve, ¿vale? Vale, la de Idle. La de Idle vamos a imaginarnos que no tenemos nada, ¿vale? Vamos a borrarla. Tenemos aquí un montón de animaciones que viene con el Raw Mocap. Vale, la posición de Idle es la posición de la normal, es decir, esta que se mueve, la que está normal. Si no le ponemos nada, se nos pone la animación por defecto que es esta, que no es ninguna animación, o sea, es una mierda, ¿vale? Por eso cuando saltábamos se nos veía el cuellaco. Bien, lo que tenemos que hacer es irnos al Raw Mocap Data, aquí nos viene Animations, y nos viene el pack de Idle, de Running, Sprinting, Walking, bla, bla, bla. Ahora, en Idle nos viene, aquí nos vienen varias animaciones, que si esto lo agrandamos aquí, ¿vale? Podemos ver el muñeco de ejemplo y darle al play, y ver qué Idle es. Vale, es un Idle normal, ¿vale? Esta es la posición de parado, para que no sea estático, o sea, que no esté parado, que se mueva un poquito, ¿vale? Tenemos aquí varios Idles, podéis coger el que más os guste, ¿vale? Ahí, por ejemplo, me gustaba este ya, ¿vale? Así que nos iríamos al player, a controladores, doble clic, ¿vale? Nos vamos al Raw Mocap Data, donde pone Animations, de nuevo, porque se nos ha desñoclado. Y aquí en Idle, simplemente le añadiríamos, le arrastraríamos, lo que sería la moción, la animación, ¿vale? Y ya está, y en Idle, pues bueno, se supone que funcionaría con esta. En Locomotion, aquí está por defecto también la animación de Walk Forward, es decir, caminar hacia adelante. Ya estaría animada, aquí en Animations, aquí donde pone Walking, donde pone Walking, ¿veis? Aquí podemos desplegar y ver las animaciones. Si le damos al Play, vemos aquí los tipos de animaciones que tiene, ¿vale? De caminar. Esta no nos serviría porque va para adelante y para detrás. Y a mí me sirve esta porque es un loop, ¿vale? Muy cortito, que es simplemente caminar hacia adelante. ¿Veis? Se repite el loop. Y esta es la que a mí me interesaría, ¿vale? Así que en Locomotion iría la de caminar. Jump Down no la vamos a tocar porque esto es, bueno, la animación de mientras cae. Podríamos ponerle una Falling Animation, que sería la animación de caída, por ejemplo. Y la animación de rodar cuando cae. Lo que habría que ponerle es la animación de Jump. Cuando le demos a la barra espaciadora, no pasará nada. Simplemente saltará, pero saltará por el Character Controller, no saltará por ninguna animación. No ejecutará ninguna animación al saltar. Así que donde pone Animations del RowMockupData vamos a buscar la de... Vamos a buscar Interacting, por ejemplo. Interacting. Y de Jump. Vamos a ver qué animaciones de salto tiene esto. Esta tarda demasiado en saltar, no me gusta. Aparte, va para abajo. Esta no nos mola. Y del Jump... Vamos a buscar una animación de salto que nos sirva. No sea una de esas que van hacia abajo. Vale, ¿veis? Esta ha saltado hacia arriba. No nos sirve. ¿Por qué? Porque se nos queda un nivel hacia arriba. Pero como le hemos puesto un kinemático y le hemos puesto varias cosas, podríamos probarla. No perdemos nada. Vamos a probarla. Vamos a darle aquí. Y la arrastramos aquí en Jump. Vamos a darle al Play. Y vamos a ver si saltando se queda hacia arriba. No se queda hacia arriba. Pero quiero ver la escena, quiero ver la animación de salto. Si damos al Play, podréis ver que mi muñeco está ejecutando una posición de idle. Cuando le doy a la tecla W, el personaje camina. Vale, y cuando le doy a la barra espaciadora, no ejecuta la animación de salto. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues bueno, porque esto hay algo que no está bien configurado. Vamos al Controladores. En Jump le hemos puesto esta animación. No sé si es aquí o Jump Down. Bueno, técnicamente era aquí en Jump. Vamos a poner una animación. Vamos a poner la de Running. No, perdón. Que estoy diciendo, por Dios. Interaction. Vamos a poner otro idle. Por ejemplo, este. Este se agacha directamente. Esto es un crouch, o sea, un agacharse. ¿Vale? Podemos configurar, pues, mecanismos más complejos. No hay un salto normal, hijos de puta. Iddle Grab. Iddle Grab. Estás haciendo el tonto, colega. Roll to Run. A ver esto. Vale, esto sería un salto con... Un salto flippet. Con movimiento. Vamos a Jump. Le voy a poner este. Este salto me ha gustado. Este salto con voltereta. Vamos a verlo en escena. Vamos a verlo. Vale, si saltamos normal no reproduce animación. Pero creo que si vamos corriendo, sí ejecuta la animación. ¿Veis? Vamos a verlo. Esto solo funciona con la transición de correr. ¿Has visto que ha hecho la voltereta corriendo? ¡Uepa! ¡Uepa! ¿Has visto qué guapo? Si le damos al Shift, pega un salto también. Es raro. Pero corre. ¿Veis que corre? Debería correr. Esto se ajusta aquí en Player, ¿vale? Esto aquí en Player. En Character Controller, no, perdón. A ver si lo encuentro. Estaba en Character Motor, aquí en Movement. Le podemos decir que vaya más lento, por ejemplo. Vaya a una velocidad de 5. Lo mismo en la aceleración de aire. Yo le voy a poner, pues, un 5 también. Max Ground Acceleration 5. No, 3. 3, 5, 5. El movimiento lateral, bueno, también será de 5. Se va a mover igual, tanto de lado como de frente. Y bien, el Audio Source. Los sonidos de caminar y correr deberían reproducirse. No sé si es porque tengo aquí el mezclador desactivado del Unity. Que no es así, ¿vale? Creo que falta un Audio Listener. Falta un Audio Listener. Y eso debería estar en la Main Camera. Y lo está, lo está. Aquí hay un Audio Listener. Pero ya sé cuál es el fallo. Cuando clicamos al Player, tenemos un Audio Source. Este Audio Source corresponde a esta volada aquí. Vamos a hacerla más grande, ¿vale? Vamos a hacerla más grande. Vamos a darle al Play. Y bueno, se debería reproducir una animación. No sé por mi tarjeta de audio o qué. Pero no se reproduce, señores. No se reproduce. Siempre igual. Siempre que grabo un tutorial, es la misma historia. Es la misma historia. Esto se debería reproducir, ¿vale? Pero ya sé por qué no se reproduce. Es porque tengo conectado el micrófono. Y este micrófono su se ve y hace que se me mute el Unity, ¿vale? Pero lo de los pasos se debería ejecutar correctamente. Al igual que cuando le damos a la tecla Shift izquierdo. ¿Veis que ahora ya no pega el salto con el Shift izquierdo? Ahora corre. O sea, vamos andando, ¿vale? Vamos andando. Y con el Shift izquierdo hace que vaya más rápido. ¿Veis que corre más? Y bueno, señores. Hasta aquí este tutorial. Espero que os haya servido. Me estoy extendiendo mucho ya. Suscribiros si queréis enteraros de vídeos como este. Porque si os suscribís, os saldrá en el feed de YouTube. La audición ha subido un vídeo muy interesante. Le des a suscribirse y estáis enterados de todos mis vídeos. Hasta la próxima, chavales. Dale al like si os ha gustado, ¿eh? Sobre todo. Bueno, Camtasia. ¿Quieres decirle algo a nuestros queridos suscriptores? Bueno. Yo no quiero decir nada. Que nos dicen que está como una cabra y hace tutoriales muy raros. Muy raros. El tío está como una cabra. Bueno, ya habéis oído a Camtasia. Y llegó la hora de darle al stop. Porque si le damos al stop, esto se empezará a renderizar y podré subirlo a YouTube. Bueno, en este caso ya lo estaréis viendo. Bueno, un beso muy cariñoso y un abrazo a todos vosotros, chavales. Hasta la próxima.